La cardesada de Marbella Ángeles Muñoz ha visitado el nuevo centro de atención inmediata que ha abierto el ayuntamiento en San Pedro Alcántara, cita en Fuente Nueva, y en el que ha comenzado a repartir comida a los más necesitados a Asociación Ser Humano, y que será punto de encuentro de otros colectivos sociales. La regidora ha destacado que una vez creado el nuevo centro de bienestar social en San Pedro, quedaba libre un local en Fuente Nueva, que ha sido utilizado para el punto de atención inmediata, en el que también se van a acometer obras para ofrecer el servicio de ducha y lavandería. Alrededor de 100 menú están repartiendo diariamente ser humano. En San Pedro Alcántara, en la actualidad, ha señalado la alcaldesa, quien ha agradecido a los voluntarios su esfuerzo y trabajo, porque sería impagable si tuviese que hacer desde una administración. que se ha hecho con todo el momento y que no ha entendido en todo, pero desde el momento, en la encabezas y en otras, en que podrá dejar de implantarme un punto, desde que no me ha parecido un lugar, pero ya no quería crear una democracia, porque yo no quería darle un momento, que me ha dicho, me he dicho en los demás y me lo sé a la madre. O sea, de tener un lugar, 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 pero ha sido con todas las asociaciones, que te comprobar, que te han dedicado a hacer, que te han dedicado a hacer, que te han comprobar y a hacer, y fue un lugar donde todo lo que estaba inventado era la impulsión de que el Poder de la Pabla son una buena contribución por contenciones y la lucha de la gente de la vida tanto que no tenía la necesidad, pero que no podía obtener un contraste, sino que no tenía alguna familia que podía venir y que podía saber cómo intentarlo, cómo ir y la gloria, qué es el trabajo de la gente que necesitaba, en la parte derecha, me representa un gran pocas personas, y no la pena que haya hecho lo que hacemos en mi lugar que tiene que ver en el grupo de compañías, y todo es un momento, donde le hiciera nada conmigo, al contrario la persona que le hizo nada. Ellos llegan en el lugar donde presentan las personas, songencias, y en mi lugar de no ser en ese lugar, o abrigarse en personas y en el mundo, en el tipo de acto, una cantidad de mayores que lo hizo en medio de control, para que se dena con un cuerpo sin en la persona me da mucha orgía no pude armar las creencias que te arrojaban y se lo que soy de repente aunque voy a decir que mi equipo no es mi triste no es tan tremenda no es tan tremenda ni siquiera pero también la encante y no es tan tremenda y si隊 tiene cualquier acusación que da tundear los grupos con las reglas y también lo que lo que lo que es que lo que lo que es lo que igual que cuando se ha de los intereses que se hace se me quedaba por la de los locales que, en el que yo creo que es parte de la obra, y, como a la verdad, de los que nos quedamos en la forma de hablar, y, de lo que me puedo tener en cuenta, a los que les han estado, y solo, está la suciedad, porque el camino es un pereo, y que no te se mueva más. Entonces, ahora vamos a tomar un poco de debajo, y se trata de manera, y en la manera de empezar, que para la recuñera, Y el nivel individual lo conviene a que se juntara entre los ejemplos de la Universidad Gana. Mi excepción de que no se apoya al tema del país, y yo también me pude la función de los ejemplos en el país. Así que yo creo que la movilización no es de la palabra suena. Pero yo creo que está aquí el mejor otro se preocupada en el lugar, que no se me dio en el lugar de la comunidad, es que se me dieron con una que se me dieron Y en un lugar que tenga la Acevedad que la actividad... ...y se Uhuruña y empieza a su minúscula, la actividad de los que... ...a la edad que se lleva a los que se refiere cada año. ...y la actividad es que se realiza el sujecimiento de los que se producen... ...y el que vivimos a ella. que no se pueden desarrollar sus estudiantes. Y aquí, en la actual ciudad, en la época de las dos, los cumbres y los cumbres, cuando me puede hacer más, hasta dos, tres, y todo lo que me gustaría, que es una vez una optimidad, me encanta que me gustarle en cuanto a los puntos, y también, para que el ente, y también para poder empezar, que también me hagan impactado, ... del tema de energía y que tiene la atención, que está siendo una buena posibilidad de... ...la unidad y de la unidad no van a tener una capacidad para poder acudir a la acuación... ...y que ha llegado la actualidad con la idea de la ayuda de la vida y la encuñedad... ...porque hay una tasa de potencias de que se te meten en una... ...la identidad y la seguridad de la comunidad, que también la constitución... ...para que se considera la idea y la estructura que se metiera en la parte de la área... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Les invitamos a conocernos en calle Hermanos Álvarez Quintero, número 20, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-78-1028. Nuestra página web www.alqueba-pl.com. Aprovecha nuestra promoción y no te quedes sin un jamón. Oferta limitada.